Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche y la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Yo quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche y la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche y la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Gracias.